Con su permiso, senadora presidenta, pues yo debo decirles, compañeras, compañeros, que yo de verdad lo que veo es una oposición desesperada, olvidadiza. Ahora sí que qué poca memoria tienen quienes representan la oposición, y para mí es comprensible, porque después de ser arrollados dos veces seguidas, pues resulta lógico su pataleo ante lo que se vislumbra, que es una inminente derrota. Una más para la oposición. No sé ni de qué México hablan, porque cuando esto se traduce a resultados electorales no dan una. Una vez más, hay que decirlo con todas sus letras, las y los ciudadanos le van a decir no a la corrupción. Le van a decir no a los intereses del PRIAN, al que se suma ahora el PRD y el Movimiento Ciudadano. Le dicen no a sus abusos, no a su deshonestidad, no a sus mentiras. Y cada vez que escucho ese tipo de mentiras, estridencias algunas, rabietas de la oposición, en estas tribunas del Congreso, pues no dejan de la verdad de sorprenderme. Yo sostengo que tienen una gran capacidad para mentir. Esa capacidad no tiene límites. Porque hace un rato escuchaba yo a Mario Delgado referirse de los dichos de Marco Cortés. Yo quiero mucho a Mario, pero ahora sí voy a tener que decir que no estoy de acuerdo. Porque dice, recuerda que Mario Cortés ha dicho desde hace meses que es muy optimista. Lo dice por Aguascalientes. Yo digo que ya tiró la toalla. Yo digo que el movimiento va a ganar los seis estados. Seis de seis, aunque mucho les duela. Y otra vez el PAN será repudiado. Otra vez el PAN será repudiado por el pueblo, aunque en esta comisión permanente haya PANistas que insisten en su autocondescendencia. La oposición, como diría un clásico, no entiende que no entiende. Y yo vengo aquí a decírselo, aunque les duela. Siguen a entender que no fue López Obrador el que los arrolló en las urnas. Que no fue la coalición de Morena, Pete Verde, que nos ha venido derrotando elección tras elección. Ha sido el pueblo de México. Y será el pueblo de Aguascalientes. Y en Oaxaca, mis amigas, mis amigos, no se digan. Les vamos a dar una arrastrada. Aunque van separados, yo se los he dicho, son lo mismo. Y van a perder porque la gente ya repudia lo que representas. Y en esta elección volverá a repudiarlos. Y una vez más les anticipamos que las tendencias ya son irreversibles. Esta es una forma sutil de decirle a la oposición, van a volver a perder. Así es que, pues váyanse haciendo la idea para que luego no anden lloriqueando, como los he visto en sus intervenciones en estas cámaras y en esta comisión permanente. Y ya que hablamos de estridencias, pues ojalá que el PRI también venga a esta tribuna, pero venga a hablar con hechos. Porque eso de salirnos, que las grabaciones que se han escuchado no son reales, habla del PRI que siempre hemos tenido en este país. Y es el PRI que ya no aguanta el pueblo. Es el PAN que ya no aguanta el pueblo. Pero a ver si en el PRI vienen a mostrar esa misma energía, esa misma pasión que luego demostraron en la pasada discusión de la reforma eléctrica. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto? Diputado Robledo. Dario, manera de pregunta para conocer la opinión del orador, si me lo permite. ¿Es preguntar? Sí. Sí, le voy a preguntar qué opina. Sí, permítame. Diputado Montoya, ¿acepta la pregunta? Sí, me sentiría yo muy honrado en la pregunta de mi compañero. Adelante, diputado. Gracias. Hay dos cosas que no comprendo bien. A ver si usted me puede ayudar a entenderlas. En donde se afirma que el candidato que va ganando ataca al que va perdiendo. Eso está sucediendo en Durango, en Tamaulipas y en Aguascalientes. Normalmente es al revés. El candidato que va ganando pues deja que el que va perdiendo y si con mucho la diferencia, corra. Es más, el candidato que va ganando con toda comunidad asiste a los debates. No entiendo por qué está sucediendo al revés. Y luego en los seis estados hay gobiernos cuyo partido, cuyo partido se está quejando de malas prácticas de la oposición, que en ese caso es Morena, PT y Convergencia. No comprendo eso. Pero usted que tiene tanta experiencia me puede ayudar a comprenderlo, señor. De arranque, si me permite responder. De arranque yo le diría que eso habla del cinismo. El cinismo es una característica de la oposición panista-priista en este país. Y se están sumando ya otras fuerzas políticas. Es un cinismo inconcebible. Mire, yo estoy metido en mi estado, entonces en la elección de gobernador de Oaxaca que vamos a arrasar, más de 40 puntos. Yo creo que las oposiciones están desapareciendo. Y yo estoy muy al tanto de todo lo que pasa, porque nosotros hacemos trabajo en territorio. Y de paso he de decir que es falso que Oaxaca sea territorio telcel. De repente uno no tiene acceso a lo que está pasando en otras partes. Pero cuando yo me entero, mi querido diputado, que la candidata del PAN no asistió al debate, a mí de verdad me deja perplejo. La falta de respeto. Yo en Oaxaca he dicho que solamente se puede gobernar un estado como el nuestro en territorio. Pero también debo decir que solo gobernar, para gobernar cualquier estado, debes hacerlo con respeto al ciudadano. Y en la ley para eso están los debates. Están en la legislación de cada entidad. Por lo tanto, la convocatoria es para que se asista. Y si se prefiere pagar multas, como dijo el diputado Mario Yergo, a mí me parece inconcebible. Es un desacato. Es una falta de respeto para los ciudadanos. Pero no hace más que pintar como es a la oposición en este país. Y como lo dije al principio de mi intervención, andan desesperados. Ya no saben qué hacer. Cuando Leo Mantas, que pone la oposición en este caso, creo que fue el PAN, en muchos estados que están ahorita en elecciones, pues es que ya no saben qué hacer. Tienen miedo, y lo digo por Tamaulipas, que todos sabemos que se le va a acabar el fuero, e irse a la cárcel. Así es que yo creo... Concluya su respuesta. Concluyo, diputado, para decirte que es el cinismo, pero también la falta de respeto, la falta de oficio, la falta de amor a tu Estado y a los ciudadanos. Ha concluido su tiempo. Concluyo, diputada, perdón, senadora, presidenta, diciendo que todavía se preguntan por qué el pueblo ya no quiere que regresen, por qué el pueblo quiere que se vayan, por su cinismo, por su corrupción, por su falta de respeto a la ciudadanía. Seis de seis les duela, va a ganar nuestro movimiento. Gracias. Gracias.